Miren, hay que ver las cosas en el fondo, las causas, y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único. Yo atribuyo, quizá por mi deformación profesional, por mi formación en la ciencia social, entonces, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo no liberal. Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales, y se elevó a rango supremo lo material. Eso es parte de la política neoliberal. Había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son de los daños que causó la política neoliberal que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material. Decía Martí que había que buscar no solo el bienestar material, sino el bienestar del alma. Y no, les interesó eso. Entonces, se desintegraron las familias durante todo este periodo. La institución de seguridad social más importante de México. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Pues, fortalecer valores. Por poner el caso, el no permitir la impunidad. ¿Por qué querían que aceptáramos todos, a máxima, de que todos somos iguales? Todos los políticos son iguales. Y esto lo manejaron mucho los periodistas simuladores, los de la sociedad civil. La política antipartidista, la política en contra de legisladores. Los únicos buenos eran los de la mafia, del poder económico. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es fortaleciendo valores. Y que no haya ni corrupción ni impunidad. Por eso, no a la impunidad. Por eso tenemos este programa de los jueves. Es muy interesante el tema sobre lo material y lo espiritual, sobre los valores. Hay que seguir tratándolo. Por eso lo de la cartilla moral.